Que te doy bambam, que me da bambam, a tu 41, a mi 42 Que tenemos hijos, que así es más divino, que es mucho mejor El beso robado, corazón callado, que me enamoro al verte bailar Que me da bambam, que me da, que me da y te doy Que me da bambam, que me da, que me da y te doy Cada que te miro se enciende este fuego, toda la pasión Sácate puñales, corazón herido por el desamor Juguemos por siempre el fuego divino de la seducción Que me da bambam, que me da, que me da y te doy Que me da bambam, que me da, que me da y te doy Música Es de tu silencio que le llega al niño en el día de hoy Queda por contado nuestro aniversario con esta canción Juguemos por siempre el fuego divino de la seducción Que me da bambam, que me da, que me da y te doy Que me da bambam, que me da, que me da y te doy Que me da bambam, que me da, que me da y te doy ¡Olé! ¡Vamos allá! Esto es para el remate de la baila ahora Gracias por ver el video